Tus alegres del barranco, porque siempre nos echaste porras Y con mucho gusto te enviamos Y con mucho gusto te enviamos Y avanzaba el fin Dejando mi alma herida y un corazón a sofrir Y vas y me de un gran solo Recuerdo y no es viable De aquel lado de tu amor Pero hay cuando duermas No me hallarás por aquí La zona de mi Tu libertarás por aquí Dejando mi alma herida y un corazón a sofrir Ahí se va mi rojo y suelto con mucho gusto Dejando mi alma herida y un corazón a sofrir Con el nombre y la bella Y el día en que falleci Dejando mi alma herida y un corazón a sofrir ¡Suscríbete al canal!